Alzallanca, cuna del salterio, donde se construye el instrumento musical, se conserva y preserva en fiestas de la comunidad. El pasado 9 de febrero del año en curso, el Congreso del Estado declaró el salterio y su música patrimonio cultural inmaterial del municipio de Alzallanca, Tlaxcala. Propuesta que se trabajó por un largo periodo, señaló el cronista del municipio, Oscar Guillermo Guacuja Montiel. Tenemos información oral principalmente, que ha venido de generación en generación para hacer el comentario de que el salterio, por lo menos aquí tiene unos 300 años de que tuvo presencia, llega como muchos instrumentos musicales a través de la conquista europea hacia nuestro país, pero de una manera que desconocemos el porqué Alzallanca lo logra hacer suyo, tanto para la elaboración del mismo como para la ejecución del instrumento musical. Aunque la música del salterio se extiende por diversas comunidades del Estado, es en Alzallanca donde se arraiga más y conserva, continúa el cronista. En el siglo XIX, que tenemos ya un poquito más de información documental, es cuando empezamos a tener el material documental, la información oral de esta introducción del mismo a través de la zona oriente del municipio, lógicamente con Libres Puebla, que en ese momento se llevaba San Juan de los Llanos. De ahí llegan varios músicos a enseñar aquí la fabricación y la ejecución del mismo. Y bueno, pues a partir de ese momento, como lo comenté, el siglo XIX fue el auge de ese tipo de música y gustó mucho acá. Y desde entonces, bueno, se continúa, continúa, continúa con esa tradición. Siglo XIX es el auge de la música en comunidades de la región, como Chaltitla, Tecopilco, Pilancón, Carrillo Puerto. Había personas que lo ejecutaban de forma empírica. A la fecha, se continúa la tradición en la cabecera de Alzallanca. La música se utilizaba de manera popular, para fiestas, tanto particulares como fiestas públicas, pero también tuvo un momento muy importante en la época de carnaval, para acompañar a las cuadrillas que salían, entonces llevaban música de salterio. Actualmente hubo un cambio muy importante, pero en ese momento también se dio mucho esa presencia de la música de salterio en las camadas de carnaval. Polcas, valses, pasos dobles, corridos, son los géneros más concurridos de esta pieza instrumental. Uno de los maestros, constructor y ejecutante del salterio es Gregorio Hernández, quien compartirá con el Auditorio de Sistema de Noticias sus experiencias y conocimientos alrededor de este instrumento.